Curioso lo de Tommaso Berni, este ex portero italiano estuvo con Inter de Milan 6 de sus 18 temporadas en activo entre 2014 y 2020 y no llegó a tener minutos de manera oficial, aunque si fue expulsado en par de ocasiones. De hecho, en toda su carrera en clubes apenas jugó 120 partidos y con Italia llegó a ser internacional en todas sus categorías inferiores, desde la sub-16 hasta la sub-21.